Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, buenas noches. Juan Carlos, estábamos repasando el glorioso efecto por el momento de la actuación del Gobierno en materia energética. ¿Tú crees que con las medidas que se han puesto esto se frena? No, bueno, les invito a los espectadores a que vean hoy, por la noche, la evolución que ha tenido el precio del kilovatio hora hoy domingo. Asústanos preventivamente. Bueno, es que se supone que en la madrugada estábamos pagando 50 céntimos más o menos el kilovatio y ha ido abaratándose, ¿no? Se supone que esas son las horas valle donde más barata es la energía y a las 3 de la tarde pagábamos 2 céntimos, Carlos, 2 céntimos que se supone que son las horas pico. Entonces, insisto, esto de cómo se está comportando el mercado energético es un absoluto cachondeo. Al Gobierno y a todos nos están tomando el pelo de una forma descomunal y a la pregunta que me hacían la respuesta es no, no van a tener ninguna… Porque tú antes has descrito muy bien lo que está pasando, pero yo les voy a decir a los espectadores lo que va a pasar. Mañana probablemente se va a publicar el dato de la inflación en Estados Unidos y ya anuncia Bloomberg que será del 8,5%. Del 8,5%. Y los PMIs adelantados que se han publicado para España, tanto de servicios como de manufacturas como de compuesto, lo que indican es contracción de la economía. Por lo tanto, ahora mismo, Carlos, lamentablemente no podemos dar buenas noticias a los españoles. O sea, que nos estamos metiendo en una tormenta perfecta. Bueno, de momento estamos entrando en el exterior del remolino y, bueno, es que Escribá y Calviño siguen diciendo que esto es coyuntural, que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo. Pero, joder, a mí me sorprendió que Feijó le hizo unas propuestas muy razonables el otro día a Sánchez, como deflactar el IRPF, bajar el IVA de la energía al 4, que la AIREF, que ya antes lo habéis estado comentando, Carmen y tú, haga, digamos, un informe para eliminar gastos superfluos. Bueno, es que no le he hecho ni puñetero caso. No, no, ni caso, ni caso. Es que es dramático, o sea, es que no le ha hecho ni caso. Y realmente esas son medidas que habría que tomar de forma rápida. Y respecto a la energía, la semana pasada el fundador de Tesla nos dio una pista muy importante del papel que puede jugar España en el futuro a nivel energético. Podemos ser la fuente solar para toda Europa. Y alguien diría, no, hombre, no, ¿cómo vamos a llenar esto de placas solares y de termosolar? Si aprovechamos el sobrante de esa energía que tenemos en los meses estivales para bombear aguas arriba a la hidráulica y mantenemos la nuclear y la eólica, no nos hace falta el gas para nada, Carlos. Para nada. Es más, exportaríamos energía a Europa. Pero eso, si quieres, ya lo desarrollamos en otro programa, otro día. Déjame que te ponga unas predicciones por parte de Nadia Calviño, diciendo que todo esto se soluciona, nos vamos de vacaciones y a la vuelta arreglado, no las de Semana Santa, ya dice las de verano, pero yo de verdad. Esta historia de pensar que los problemas se solucionan mirando al infinito o sacando el dedo chupadillo, a ver si te lo seca el viento, vamos a escucharla. También el Banco Central Europeo y el Banco de España preven que esa senda se va a iniciar en la segunda parte del año, que va a haber una reducción muy intensa de los precios, de la inflación, de la variación de los precios, de forma que el año que viene volvamos a estar en el entorno del 2%. Esto es, yo creo, un elemento muy importante para todos nosotros. La previsión es esa bajada rápida de la inflación en la segunda parte del año. Juan Carlos, si cogemos las previsiones suyas en época de pandemia, si cogemos las de supuesta reactivación, una de dos, o se ha reencarnado Fernando Simón en Nadia Calviño o algo ocurre aquí. Bueno, pero que Nadia Calviño, digamos, se equivoque o lo diga de forma deliberada, porque es que como les da igual, pues bueno, no tiene que sorprendernos. Pero a mí me han molestado bastante las previsiones del Banco de España. Porque, sí, nos dice que va a haber una contracción en la economía, pero es que ha dicho un disparate, Carlos, que es que no hay por dónde cogerlo. Que es que el año que viene a la inflación se va a situar en el 2%. Entonces, no sé, nos tendrá que explicar el señor de COS, con el sueldazo que le estamos pagando, cómo es posible que pueda decir semejante disparate, y más los que ya ha venido diciendo a lo largo de los últimos meses. Pero Juan Carlos, me dice por aquí Carmen Tomás que el Banco de España realmente nunca dijo eso. Ha dicho que en dos años. O sea, a lo mejor en dos años. Claro, a lo mejor en dos años. Es verdad que Nadia Calviño lo cita, yo ahora no recuerdo el informe sobre ese punto. No, pero las previsiones del Banco de España es que sube la inflación. La inflación de COS es que en el 2023 la inflación será del 2% y en el 2024 del 1,75%. Sí, sí, sí. Eso es lo que dijo de COS esta semana y yo insisto, ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, yo, Carlos, pero para mí es un auténtico disparate y no sé en qué se basa para decir semejante cosa. No puedo entender cómo puede. En todas formas, fíjate, Juan Carlos, que independientemente de cuándo llegue una normalización de la situación económica, hay una cosa que está claro. Nadia Calviño es la máxima responsable de una ley que se llama presupuestos. O sea, ella misma en estas declaraciones está reconociendo que nada de aquello que ella ha dibujado como panorama económico en el año 2022, es decir, en este año, nada se soporta. Y le da lo mismo. Claro, pero ¿sabes por qué le da lo mismo? Porque están ingresando dinero como nunca. Exacto. Es que esa es la clave, Carlos. Están ingresando dinero como nunca. Y eso es a costa de que nos está empobreciendo. Hay que decirlo así de claro. El Estado español está empobreciendo a su población. Eso es lo que está haciendo. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues Juan Carlos dice que es totalmente cierto que con la elevación de precios de los energéticos y de todos los demás se está recaudando muchísimo más, cosa que es de puro sentido común a través de los impuestos al consumo. Y quién lo niega, Pedro Sánchez. Y quién lo niega, Pedro Sánchez.